Esta hermosa sabana esconde un macabro secreto. Emiro Cerro lo mataron. El 11 de junio del año 2016, un hallazgo conmocionó a todo el departamento de Sucre. Cuando usted logra ver el cuerpo de su hermano Emiro, ¿qué ve? Lo veo que está quemado. Era uno de los ganaderos más reconocidos de esta región. Especialmente en la cría del ganado de Lidia. Por más que los señalados asesinos habrían intentado hacer pasar la muerte de Emiro Cerro como un accidente, la policía logró sus capturas. Hay pruebas indiciarias, hay pruebas testimoniales. Sin embargo, ese sería solo el primer reto de la justicia en esta investigación. Ya deben estar condenados. Pero nada, estamos esperando. Pero este caso es solo el reflejo de miles más en Colombia, en los que por una posible falla del sistema judicial, se ha aplazado un fallo durante varios años. Aquí este sistema mal llamado acusatorio, en el fondo lo que es un sistema aplazatorio. ¿Y qué responden los señalados autores de este crimen? Hay unas cifras de más de mil llamadas entre usted y Mauricio, en las que estarían hablando del asesinato del señor Emiro. Buenas noches. Emiro Segundo Cerro Rodríguez fue un reconocido ganadero de Sucre. Él apareció incinerado en su camioneta en junio de 2016. Una ardua investigación reveló que se trató de un crimen minuciosamente planeado. Los sospechosos fueron capturados y acusados, pero el proceso se estancó y hoy están en libertad. Desde luego la familia de la víctima está indignada. Pero el proceso de Emiro Cerro es apenas uno de los miles de casos que están estancados en el país debido a constantes aplazamientos que terminan muchas veces en la liberación de los procesados. Esta noche, en la investigación de Laura Incapié, conocerán un caso que ilustra otra de las posibles fallas del sistema penal acusatorio en Colombia. Buenavista Departamento de Sucre 11 de junio de 2016 ¿Qué es lo que encuentra? Encuentro el carro de mi hermano estacionado aquí mirando hacia allá. Marco Antonio Cerro recuerda la dolorosa escena. El hallazgo del cuerpo de su hermano, el reconocido ganadero Emiro Segundo Cerro Rodríguez. El carro estaba ya buscado, se había prendido. Una de las personalidades más importantes de esta región del noreste del país estaba sin vida dentro de su camioneta, con quemaduras en varias partes del cuerpo, al parecer por un incendio. Cuando usted logra ver el cuerpo de su hermano Emiro, ¿qué ve? Lo veo que está quemado. Una mano la tiene acá casi en el cambio y la otra está medio tocando el timón. Consternación e incertidumbre. La noticia no tardó en divulgarse en toda la región. Cerro Rodríguez habría sufrido un infarto en medio de un cortocircuito que posiblemente se le presentó a la camioneta cuando se movilizaba en predios de su propiedad. Pero esta hipótesis la descartaron las autoridades tras una reveladora investigación que retó a las autoridades más curtidas del departamento. La que ven no era la escena de un accidente, sino de un atroz asesinato, planeado y ejecutado por manos criminales. Me da duro. Fuerte porque mi hermano ya va buscando cuatro años de muertos y a estas alturas no ha habido justicia. Como lo denuncia con impotencia Marco Antonio Cerro, el caso de su hermano es el reflejo de la que sería una grave falla del sistema judicial en Colombia, que hoy tiene estancados miles de procesos en todo el país. Si son responsables, como la familia creemos que lo son, pues ya deben estar condenados. Pero nada, estamos esperando. Emiro II, Cerro Rodríguez, era un acaudalado comerciante propietario de la ganadería La Tentación. David Andrés Cerro es su hijo mayor. Mi padre era muy conocido en toda la zona, especialmente en la cría del ganado de Lidia. ¿El ganado de Lidia por qué es conocido acá en la costa? Es el ganado que sale en Corraleja. La Corraleja es una actividad que da muchos ingresos a mucha parte de la población acá. Emiro Cerro siempre vivió en la bonanza, pero más que un negocio, los toros eran su pasión. Tenía un armario lleno, yo creo que había más de mil películas de videos de Corraleja, que todas, después de haberse las visto en vivo muchas, volví y se las repetía en la casa de ella. Además del ganado bravo, Emiro tenía otra debilidad. Siempre fue bastante mujeriego, estuvo siempre, de pronto, aquí y allá. Picaflor, le decían. El ganadero tuvo cinco hijos con cuatro mujeres diferentes en varios municipios. Emiro Cerro había nacido aquí en Buenavista, un municipio pequeño del departamento de Sucre. Sus amigos y conocidos cuentan que él acostumbraba a sentarse en estas bancas para admirar la belleza de las mujeres de aquí del pueblo. Antes de ser asesinado, Cerro Rodríguez tenía 63 años y mantenía una relación con Yerling Galindo Durán, una joven 28 años menor que él. Betty Rodríguez es su hermana menor y una de las mujeres que más conocía la intimidad del ganadero. Ellos siempre tuvieron una relación anormal, diría yo, no ese tipo de relación de una mujer como compañera. Esta era una compañera de lujo, de lucirla. Es una mujer muy simpática. Emiro había logrado capotear la notoria diferencia de edad con Yerling, una atractiva joven con quien el ganadero tuvo sus dos hijos menores. Pero en el año 2008, la pareja puso fin a su relación formal. Hubo una separación bajo escritura pública. Pero tiempo después, según David... A ella se le terminan los recursos que mi padre le entregó en esa liquidación. Ella busca la manera y nuevamente sostienen un tipo de relación. David asegura que no volvieron a convivir bajo el mismo techo. Pero sí sostuvieron un romance hasta el año 2016, cuando el ganadero fue asesinado. Jaime Salcedo es uno de los trabajadores más cercanos a Miro Cerro. ¿Y el qué le contaba de su relación con Yerling? No, él me decía que la quería mucho. Pero con el tiempo fueron sucediendo muchas cosas, que peleaban mucho. Porque don Emiro era muy mujeriego. Otro empleado de confianza era Mauricio Sierra, conductor del ganadero. Y quien se había convertido en una especie de guardaespaldas. Donde estaba Emiro Cerro, a su lado como una sombra, estaba Mauricio cuidándolo. Llegó a ser la persona más que un chofer, de mucha confianza de don Emiro. Iván López es el capataz de una de las fincas de Cerro Rodríguez. Él hacía consignación a los bancos, los retiros y esas cosas, con autorización de don Emiro. El ganadero parecía tener todo controlado. La bonanza de sus tierras brillaba como el sol que embellece estos atardeceres sabaneros. Pero el 10 de junio de 2016, algo ocurrió. Ese día, Emiro salió de su finca en Buenavista a eso de las 5 de la tarde, según lo cuenta su trabajador Iván López. Antes de subirse en su carro, él me pregunta qué hay de comer en la finca, en la finca Barro Blanco. Y a lo que yo le respondo, que arroz con carne de mechada. Él me dice, ah, lo que a mí me gusta, me guarda que yo llego allá a cenar. Él se retiró en su camioneta con su chofer y el otro joven. Mauricio Sierra y su joven ayudante, un menor de edad, se fueron ese día con el ganadero, pero quedaron de regresar. Iván, sin embargo, se quedó esperando a su patrón toda la noche, pero él no regresó a la finca. De pronto el celador también, pues pensó que mi papá había ido para otro lado y no llegó a dormir a la casa. Sin embargo, al día siguiente, el 11 de junio de 2016, la pesadilla empezó a las 5 de la mañana. Mi madre me toca la puerta y me dice, David, me están llamando que Emiro tuvo un accidente. Que el carro se había quemado y lo habían encontrado. El camino que de Juanaria conduce a Buenavista, incinerado. A esa hora, Marco Antonio, hermano de Emiro, ya estaba en el lugar. Yo intento meterme al carro a ver a mi hermano y la policía no me dejó. Para la familia, todo era caos. Yo pegué un grito y yo le dije, ay, Marco, lo mataron, lo mataron. Yo me puse a llorar. Las autoridades acudieron al lugar del hallazgo. El coronel William Osvaldo Rincón es el comandante de la policía del departamento de Sucre. En la vía Buenavista, Juan Arias, se encuentra un vehículo incinerado y es allí donde llegan nuestros investigadores a establecer cuál fue la ocurrencia de este hecho. El hoy retirado de la policía, el ex intendente José Gregorio Acosta, para la época, era el jefe de la Sijín del municipio de Corozal. Y aún tiene fresco en su memoria lo que halló la policía en la cena. Halló en el interior del vehículo un potencializador sexual llamado Megacés y otro de Meromacho. La posible ingesta de Viagra le sugirió una hipótesis, que el ganadero pudo sufrir un infarto cuando el vehículo habría tenido una falla eléctrica y empezó a incendiarse. Una posible avería que sufriera el vehículo, teniendo en cuenta la incineración por su avanzada edad, era muy probable que hubiese sufrido un paro cardíaco. Que su padre sufriera un infarto en una vía desolada y que además eso coincidiera con una falla eléctrica del vehículo, eran circunstancias que para David Cerro no eran creíbles. A Emiro Cerro lo colocaron ahí. Emiro Cerro lo mataron. Emiro Cerro está puesto en ese carro. Era el sentimiento de un hijo que desde ese momento se propuso demostrar que esta cena no era la de un accidente. Lo primero que hizo fue ordenar un peritaje del carro. Unos expertos del SENA, al momento de hacer su revisión, notan que el carro no tenía ningún tipo de corto. El aire le funcionaba en perfecto estado, la batería también. La camioneta solo se había quemado en la parte interna. Por fuera estaba en buen estado. Se llega a la conclusión que alguien provocó ese incendio que tuvo el carro en la parte interior. Así como el carro había dejado una huella para la investigación, el cuerpo de Emiro Cerro también ayudaría a revelar la verdad. El dictamen de medicina legal dictaminó categóricamente de que la causa de la muerte obedecía por una posible asfixia mecánica. Una muerte al parecer por ahorcamiento. Dentro de esa inspección técnica que va a haber, hay que rescatar algo en especial y fueron los surcos de presión que se le hallaron a los cizos alrededor del cuello. Y había un elemento aún más tétrico. Medicina legal envía las prendas que vestía mi padre en las que encontraron muestras de ACPM. A mi papá le rocian ACPM y prenden el carro. Emiro Cerro, según la necropsia, habría sido quemado después de muerto. Pero, ¿qué mente criminal planeó con frialdad este asesinato, dejando una coartada para desviar la investigación? Nunca tomó ningún potencializador sexual de acuerdo al dictamen de medicina legal. ¿Parecía que esos productos los hubieran puesto allí intencionalmente? Sí, señora. Parecían puestos en la escena. Estaban al lado de la palanca de cambios. Con esas pruebas, la policía interrogó a las últimas personas que vieron con vida al ganadero, entre ellos a su hombre de confianza, Mauricio Sierra, con quien, según los empleados, Emiro salió a la tarde del 10 de junio de 2016. En esta entrevista que dio al Canal 12 de Sucre, el conductor contó la misma versión que le dio en ese momento a las autoridades. Él dijo, Mauro, me salió un negocio. Cuando él lo dejó en la esquina y él se fue, él se fue solo. Según Mauricio, eso ocurrió a las 6 de la tarde y desde entonces él nunca más volvió a ver a su patrón, Emiro Cerro. Pero hubo un detalle en el interrogatorio que encendió las sospechas de la policía. Él enfatizaba que él había sufrido unas quemaduras, productos del día en que le daban cristiana sepultura al señor Emiro Cerro y que habían sido productos de la caída de una olla hirviendo. ¿Y decía constantemente eso sin que ustedes se lo preguntaran? Eso llamó la atención porque él fue enfático en recalcar una y una vez más sobre ese tema. A la familia de la policía llegó una versión que llamó aún más la atención sobre las quemaduras del conductor Mauricio Sierra. Él tenía un desespero de poner la olla del caldero para la sopa. Yo le dije, espérate un momentico, ahora cálmate. Al poco rato, no tenía 20 minutos cuando él sale de allá que se había quemado. El empleado Jaime Salcedo cuenta que cuando fue a recoger la olla que, según Mauricio, le había caído en las piernas, se llevó una sorpresa. El agua estaba fría, yo metí la mano y estaba caliente. Sin embargo, la policía pudo verificar que el conductor sí tenía quemaduras serias en sus piernas, justo un día después de que la camioneta y el cuerpo de su jefe, Emiro Cerro, aparecieran incinerados. Edificaron una cuartada con el fin de que no se conociera de su autoría. El conductor Mauricio Sierra era en ese momento el primer sospechoso del homicidio de Emiro Cerro. La fiscalía y la policía avanzaban en buscar pruebas técnicas e interceptaciones para dar validez a sus sospechas. Pero fue 11 meses después del crimen que apareció una prueba clave en el caso. Algo que cambia todo el panorama de la investigación y es el surgimiento de un testigo presencial. Se trataba de este hombre, un mototaxista de la zona que no reveló su identidad. Pero contó que la noche del 10 de junio de 2016 vio en la vía la camioneta de Emiro Cerro. Se bajó, que venía conduciendo, se vuelve a la derecha de la camioneta, sacó un cuerpo y lo arrastró hasta meterlo en el sitio donde venía manejando. Según el testigo, había otro hombre que manejaba una motocicleta y que bajó algo del baúl de la camioneta. Una caneca de combustible que le pasa a él y él comienza a regalarle a él. Y ahí lo incendia y él sale prendido de las rodillas hacia abajo. Puse la caneca y me prenden los vidas. El testigo tardó 11 meses para contar lo que había visto, por temor a alguna represalia. ¿Cómo me puede describir a la persona que estaba manejando la camioneta? Un muchacho como de 39, 40 años, blanco, todo eso decir. Realiza los retratos hablados, guardan cierta similitud con Mauricio y una persona menor de edad que era la encargada de hacerle los encargos a los Yolcís. Una sospecha que fue confirmada de inmediato, según el intendente Acosta, cuando le mostraron al testigo las fotos de Mauricio Sierra y su joven ayudante y él los reconoció. Como las personas que estaban en el lugar de los hechos e incendiaron el vehículo con el cuerpo en el interior. Para la policía, Mauricio Sierra sería el autor material del asesinato del ganadero. Pero la investigación demostraría que él no actuó solo. Había un cerebro detrás, según la policía. Se encontraron conversaciones bastante comprometedoras. El contenido de esas conversaciones daban cuenta de que los dos habían planeado la muerte del señor Emiro. Una mujer sería la autora intelectual y tendría un objetivo. Un móvil pasional y económico. Mauricio Sierra se ha convertido en el claro sospechoso que le habría prendido fuego a la camioneta. Pero según las autoridades, no actuó solo. Lo que está a punto de ocurrir en los estrados judiciales dejaría perplejo a los hijos de don Emiro. A partir de ese momento, opine con el hashtag numeral aplazamiento. Regresamos. ¿Tú crees que una mujer enamorada, una mujer al papá de sus hijos que lo acaban de matar, que está allá, no sale a mirarlo? Se quedó así en un sitio, en una loma, que está ahí, pelo para acá, pelo para allá, y ni siquiera bajó allá y nadie le dio una lágrima. Yerling Galindo es la viuda de Emiro Cerro, una mujer 28 años menor que él, quien según los familiares de Emiro, tenía actitudes extrañas cuando él murió. Al investigar, las autoridades descubrieron algo sobre ella que la convirtió en otra sospechosa del crimen. Pero lo que sucedió después dejó estupefacta a la familia de Emiro Cerro, porque poco tiempo después, los sospechosos quedaron libres. En la continuación de la investigación de Laura Incapié, verán cómo los aplazamientos de estos procesos terminan estancando un caso que, según las autoridades, contaría con todas las pruebas para llegar a una condena. En esta inmensa sabana del departamento de Sucre, los vaqueros se juegan su suerte frente a este temido animal. Pero como en las corralejas de la costa caribe, en la vida cualquier mal paso también puede significar la muerte. Él fue encontrado en una posición que todo el que veía una foto decía a Emiro Cerro lo colocaron ahí, a Emiro Cerro lo mataron. La policía, tras la declaración de un testigo, corroboró las sospechas que tenía del conductor Mauricio Sierra. ¿Pero qué razón tendría este empleado para asesinar a su patrón? Apenas se conoció que él era sospechoso, la familia empezó a atar caos. Luis Felipe es el segundo hijo de Emiro Cerro. Y meses antes del asesinato, él escuchó algo sobre Gerlinga Lindo, la pareja de su papá. En el pueblo se comienza a rumorar que ella le estaba haciendo infiel a mi papá. Ella estaba saliendo con Mauricio. Según Luis, antes del homicidio del ganadero, él mismo le preguntó a Mauricio sobre este rumor. Y me dijo que eso era mentira, que cómo se le ocurría a la gente eso. Él nunca podía hacer eso. Pero a Luis Felipe le confirmaron el supuesto romance. Me encuentro con Ángel, hermano de Gerling. Me comienza a decir que su hermana le estaba haciendo infiel a mi papá. Me dice que se encontró a la hermana con Mauricio acostado en la cama, en el cuarto de mi papá, en la casa de Buenavista. Para enero del 2016, cinco meses antes del crimen del ganadero Emiro Cerro, era común que Gerling y Mauricio compartieran en fiestas y en conciertos. Como lo demuestra esta fotografía, en la que Luis terminó posando junto a la supuesta pareja. Esa noche aumentaron sus sospechas. Se vio algo como que muy sospechoso de que ellos salieran y otra vez regresaran. Y ya después, con los comentarios que habían, que tenían un romance, ahí fueron más las sospechas mías, en que de pronto salieron a hacer algo. Aunque Luis decidió no decirle nada a su papá, los rumores ya habían llegado a oídos de Emiro Cerro, según lo pudo confirmar su primo Jairo Rodríguez. Yo tuve una vez un celular de Emiro, necesitaba hacer una llamada, y vi una conversación que Gerling tenía con Emiro. Emiro le estaba reclamando a Gerling de que tenía un romance con Mauricio. Según esta versión, Emiro ya había acusado a su expareja de serle infiel, con su conductor Mauricio Sierra. La gran mayoría de trabajadores y círculos muy cercanos a la familia sabían de que ellos tenían una relación alterna. Era una especie de un triángulo amoroso. Si había un triángulo de amor, era posible para la policía que Mauricio Sierra hubiese asesinado a Emiro Cerro. Pero ¿cuál era la motivación de Gerling? Las autoridades necesitaban pruebas. A finales de 2016, meses después del macabro crimen, decidieron analizar un teléfono celular que fue hallado en la camioneta y que según pudieron confirmar, era propiedad de Gerling Galindo. La fiscalía ordena que a ese celular se le realizara una búsqueda selectiva en base de datos, al igual que el teléfono utilizado por el señor Mauricio. El análisis arrojó una comunicación para ellos excesiva entre Gerling y Mauricio. La proporción oscilaba entre 1.123 llamadas, Mauricio, conductor, y Gerling. Mientras que esposa del osciso solamente se evidenciaban 127 llamadas. Es decir, hablaba más con su conductor que con su propio esposo. Sin duda, un dato revelador para la investigación. Pero el intendente Acosta halló algo más. Se encontraron conversaciones bastante comprometedoras en redes sociales con perfiles falsos. El contenido de esas conversaciones daban cuenta de que los dos habían planeado la muerte del señor Emiro. A partir de allí, para ustedes, ¿era claro que había una relación amorosa entre Gerling y el chofer del señor Emiro, Mauricio? La línea investigativa se da un vuelco total. Para la policía, Gerling Galindo pasó de ser solo la última pareja del ganadero a ser sospechosa de su asesinato. ¿Pero por qué quería matarlo? ¿Por qué sería capaz de asesinar al padre de sus dos hijos? Los familiares de Emiro recordaron en ese momento actitudes extrañas de Gerling desde el primer día que apareció muerto el ganadero. Con decirte que ni siquiera se acercó a donde estaba el cadáver. ¿Tú crees que una mujer enamorada, una mujer, al papá de sus hijos que lo acaban de matar, que está allá, no sale a mirarlo? Se quedó así en un sitio, en una loma que está ahí, así, pelo para acá, pelo para allá, y ni siquiera bajó allá y nadie le dio una lágrima. Para algunos familiares y amigos, en la relación de Gerling y Emiro, más que amor, según ellos, lo que había era un interés de parte de la mujer. Ella no trabajaba, no hacía nada, solamente vivía de lo que mi papá le diera. Ella, obviamente, pues cambió su forma de vivir. Ella era muy humilde y, pues, de pronto, la exigencia en dinero y en cosas. Luis y David cuentan que tras la muerte de su padre, Gerling reveló aún más, según ellos, su interés económico. A las escasas horas de haber sido enterrado mi padre, exige que a ella y sus dos hijos les correspondía el 70% de todo lo que tenía mi padre. Para los hijos, la motivación de Gerling era la vasta fortuna, representada en miles de hectáreas de tierra, ganado y toros de lidia que Miro Cerro había forjado durante tantos años. Te puedo ilustrar a través de una nota de voz que aún conservo en la que se puede comprobar la manera tan grosera como hacía reclamo de los bienes materiales de mi padre. David se refiere a este audio que le envió Gerling meses después del crimen del ganadero. He sido condescendiente con ustedes, listo, está bien. A mí me tocaba la mitad de todo, a mí me toca la mitad de todo lo que Miro tenía, oíste, así tú no quieres así. Al no acceder a sus pretensiones colocó una demanda sobre nosotros los cinco hijos en el juzgado civil de Corozal pidiendo una suma superior a 1.500 millones de pesos. Los hijos mayores de Cerro sabían que su papá ya había disuelto su sociedad conyugal con Gerlinga Lindo en una notaría en el año 2008 y desde entonces no había vuelto a convivir con ella bajo el mismo techo. Pero ese pleito para ellos no solo dejaba en evidencia a Gerling, había otra actitud sospechosa de la mujer. Todavía no teniendo un dictamen de medicina legal estuvo en contra de la investigación. Si ustedes quieren investigar, investiguen, porque Miro se murió fue de un infarto. Un año después del homicidio para las autoridades ya había circunstancias de modo, tiempo y lugar que evidenciaban que Gerlinga Lindo y el conductor Mauricio Sierra estaban detrás del atroz crimen del ganadero Emiro Cerro. ¿Gerling, según la investigación entonces, planea el asesinato del señor Emiro para quedarse con su dinero? Efectivamente esa es la teoría del caso de la fiscalía. Emiro Cerro era una persona prestante y adinerada y que tras la muerte pues ella sería la eventual sucesora de todos esos bienes. ¿Y Mauricio por qué lo habría hecho? Precisamente por la relación amorosa que mantenía con Gerling y la ambición de quedarse con estos bienes en conjunto con su amante. Un testigo que habría reconocido a Mauricio la noche del crimen, los señalamientos del romance entre él y Gerling, el supuesto interés de la mujer por la herencia de su expareja y las más de mil llamadas antes del asesinato eran las pruebas de las autoridades. Ya con todos estos elementos materiales probatorios y evidencia física legalmente obtenida, el fiscal que direcciona y orienta la investigación acude ante un juez de control de garantía para que éste emane las órdenes de captura. Aquí en el barrio Venecia, el sector más exclusivo de Cincelejo, en septiembre del 2017, Gerling Galindo fue capturada por la fiscalía por ser, según la investigación, la autora intelectual del asesinato de su expareja, el ganadero Emiro Cerro. Ese mismo día también fue capturado en Buenavista el conductor Mauricio Sierra y al menor de edad que sería otro de los presuntos coautores. Germán Ordóñez es el director de Fiscalías de Sucre. Cuando la fiscalía imputa estos delitos y acusa es porque tiene los elementos materiales probatorios suficientes para demostrar en juicio que estas personas asesinaron al ganadero. Pero lo que ocurriría en este caso es el reflejo de miles de juicios en Colombia en los que se escuchan las audiencias una palabra como común denominador aplazamiento. Un permanente aplazamiento de las audiencias eso no se justifica eso no tiene razón de ser eso no tiene presentación. Desde la primera audiencia el proceso inició con tropiezos. Héctor Merlano es el abogado de los hijos mayores de Emiro Cerro. El transcriptor del informe policial no transcribió correctamente el número de la cédula de ciudadanía de Mauricio Cierre pero eso fue una leguleyada tremenda. Por ese error Mauricio quedó en libertad. Al día siguiente se emitió una nueva orden de captura pero según las autoridades ya no fue posible ubicar a Mauricio. Yarlín Galindo sí fue detenida en la cárcel pero tres meses después recibió el beneficio de casa por cárcel por ser la madre de una menor de edad. La fiscalía presenta escrito de acusación contra Yarlín Galindo como doctora intelectual y contra Mauricio Sierra Payares y un menor como actores materiales. El 18 de diciembre de 2017 se iniciaron las audiencias antes del juicio oral y ese día hubo un primer aplazamiento Yarlín Galindo cambió de abogado. Ahí había audiencias que se aplazaban y volvían a ser programadas para de pronto casi dos meses. El 7 de febrero de 2018 se programó la audiencia de acusación y ¿qué creen que pasó? Imagínese usted que no hubo audiencia ese día y así hubo una cantidad de veces que se aplazaron las audiencias. Esta vez la razón fue que Mauricio Sierra se había entregado y la fiscalía pidió unificar su proceso con el de Yerling Galindo. A medida que el calendario corría y no se iniciaba el juicio se aumentaba la angustia de los familiares del ganadero. Pensé que esto debía funcionar como un relojito pero yo no sé por qué tanto aplazamiento. Entre abril y julio de 2018 otras tres audiencias se aplazaron es decir que desde que la fiscalía acusó de homicidio a Yerling Galindo y Mauricio Sierra el proceso tuvo en total cinco aplazamientos en los que se agotó el plazo de 120 días que tiene la justicia según la ley para iniciar el juicio. El resultado quedaron libres por vencimiento de términos. Dolor, impotencia, rabia, una cantidad de sentimientos encontrados. Es difícil pero la ley le concede todas esas situaciones a la defensa y entonces pasan años y la comunidad no ve que la justicia actúe. Aunque los aplazamientos que llevaron a la libertad por vencimiento de términos habrían sido consecuencia de varias circunstancias del sistema a partir de ese momento el abogado de las víctimas denuncia que se siguieron aplazando audiencias según él por responsabilidad de la defensa de los acusados. Ha sido por culpa de tanto cambiar abogado como cinco o seis veces se han cambiado de abogado. Esos aplazamientos se convirtieron en la estrategia de defensa de los abogados de Yerling y Mauricio. Sí, por supuesto. Eso lo están aprovechando para adelantar conductas que en el fondo son conductas desleales al proceso. Según David los cambios de abogado los ha hecho Mauricio Sierra y han retrasado el proceso. El abogado nuevo argumentaba no tener conocimiento pleno del caso pidiendo tiempo en que las audiencias se hicieran posteriormente. Pero este sería solo uno de los miles de casos que hoy estarían estancados en el país debido a una misma razón los aplazamientos. Aquí este sistema mal llamado acusatorio en el fondo lo que es un sistema aplazatorio. El exfiscal general Alfonso Gómez Méndez habla de un cáncer que está carcomiendo el sistema penal en Colombia. La incapacidad de la justicia para terminar a tiempo un juicio. El sistema ha facilitado que las audiencias no se hagan a tiempo y por la congestión una audiencia que no se hace hoy generalmente no se aplaza para el día siguiente ni siquiera para la semana siguiente muchas veces meses después. Aunque algunas audiencias se aplazan por responsabilidad del juez del fiscal o hasta del mismo INPEC cuando no lleva a los acusados estudios de la corporación excelencia en la justicia revelan una realidad según su director Hernando Herrera. Y es un crecimiento exponencial de los aplazamientos por maniobras de la defensa con un porcentaje superior al 56%. Aunque el magistrado Hermes Lara del Tribunal Superior de Bogotá aclara que muchos abogados están simplemente utilizando los recursos que les ofrece la ley otros sí estarían abusando del sistema. Hay estrategias defensivas que aun cuando son legales no son en realidad algo ético o moral. En este caso usted ve que claramente hubo alguna intención de parte de la defensa de dilatar el proceso. Si una persona durante un juicio ha cambiado cuatro, cinco, seis veces de abogado pues es evidentemente que es una maniobra dilatoria. ¿Pero qué responde Mauricio Sierra? Yo me quedo inocente. ¿Y qué dice Gerlín Galindo la presunta autora intelectual del crimen? Laura Incafí de periodista de séptimo día. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, bien. Al regresar ustedes conocerán qué respondió Gerlín Galindo y cómo se defendió de las acusaciones de la fiscalía. ¿Cuál es su relación con Mauricio Sierra, el chofer del señor Emiro? El chofer de Emiro simplemente. Según las pruebas que tiene la fiscalía usted tenía una relación amorosa con él. No, para nada. Gerlín Galindo acusada de planear el homicidio de su esposo está libre actualmente. Hace poco la encontramos en las calles de Cincelejo haciendo mercado. Ahora escucharán su versión de los hechos. Pero también les ofreceremos la perspectiva de reconocidos expertos sobre por qué suceden tantos retrasos en la justicia que generan cada vez más indignación. Al finalizar esta investigación de Laura Incapié es probable que usted concluya que el sistema penal en este país está colapsado. Un crimen atroz. Mi padre era una persona muy buena que no merecía tener un final tan triste. una señalada pareja de amantes acusada pero hoy libre. La culpa es del mismo sistema y de eso se aprovecharon los abogados. Su única defensa es la dilación del proceso. Y una denuncia de un sistema penal que tendría un gran vacío. Como cinco o seis veces se han cambiado de abogados. El director del proceso de la defensa inicialmente era el abogado de Yerlin. Hoy es el abogado del menor comprometido también en el crimen. Aldemar Alfaro un reconocido abogado cincelejano de la Universidad Nacional fue el defensor de Yerlin Galindo en la primera etapa del proceso. ¿Utilizó usted esos aplazamientos abogado como su estrategia de defensa de Yerlin Galindo? De ninguna manera si revisamos la actuación mía dentro del proceso fui hasta leal con las partes presenté mi renuncia en debida forma yo jamás dilaté el proceso. Alfaro actualmente defiende al menor acusado por la Fiscalía de ser junto a Mauricio Sierra autor material del crimen del ganadero. Sin embargo el abogado se ha estado como en todo el proceso primero con Yerlin luego en la demanda civil luego con el menor es como si los tres estuvieran juntos. Eso quiere decir que yo estoy prestando un servicio a quien lo necesite y a quien también pague los honorarios. El abogado ya no defiende a Yerlin en el proceso penal pero sí la representa en la demanda civil en la que exige parte de los bienes de su expareja. Según la Fiscalía su cliente Yerlin planea el homicidio del señor Emiro precisamente para quedarse con ese dinero que ahora está reclamando y en el que usted la está representando. Precisamente ¿dónde está la evidencia el elemento material probatorio que compruebe eso? Solamente están diciendo que el fin de la muerte del señor Cerro era pasional y económico y esos no son hierros suficientes para determinar que ella pudo haber determinado al señor. Yerlin Galindo vive en Venecia un exclusivo barrio de Cincelejo en una lujosa propiedad que Miro Cerro compró hace varios años. Ellos están libres y pues ella gozando de las cosas en mi papá. La libertad que obtuvo por vencimiento de términos no tiene ninguna restricción. Dolor, impotencia, rabia, una cantidad de sentimientos encontrados. Yerlin no aceptó una entrevista con Séptimo Día. Sin embargo, el pasado 30 de enero la vimos mercando en la zona rosa de Cincelejo mientras cubríamos el caso. Mucho gusto. Laurín Capilla, periodista de Séptimo Día. ¿Cómo ha estado? Bien. Yerlin, estamos trabajando el caso del señor Emiro Cerro. La fiscalía le acusa a usted de su asesinato. ¿Cuál es la versión que usted tiene para dar? Ahora mismo no, nada. Nada, que soy inocente simplemente. Según la investigación de la fiscalía, usted es la determinadora del asesinato de su expareja, el señor Emiro Cerro, para quedarse con su dinero según la investigación. No, eso no es así. ¿Qué pruebas tiene usted para demostrar su inocencia? No, solamente mi palabra que soy inocente. Sin embargo, la fiscalía sí tiene pruebas de llamadas, de conversaciones entre usted y Mauricio Sierra. Eso es lo que me están inventando. Sin embargo, Germán Ordóñez, director de fiscalías de Sucre, sí dice estar armado de evidencias. De las 24 pruebas que en la audiencia preparatoria se aceptaron, ya se han practicado 18, faltan 6 que están listos los testigos para dar su testimonio ante el señor juez. ¿Cuál es su relación con Mauricio Sierra, el chofer del señor Emiro? El chofer de Emiro, simplemente. Según las pruebas que tiene la fiscalía, ¿usted tenía una relación amorosa con él? No, para nada. Hay unas cifras de más de mil llamadas entre usted y Mauricio en las que estarían hablando del asesinato del señor Emiro. No tengo nada que decir, eso igual es su momento. Gracias. ¿Qué tiene para decir, Gerlín? No, nada. ¿Sono los hijos que se quedaron sin su papá? Exacto. ¿Y según la investigación usted sería la responsable? Están equivocados. ¿Está equivocada la justicia, está equivocada la fiscalía, todos los que tienen las pruebas? Sí, sí, están equivocados porque no hay ninguna prueba, sino que me están inculpando de algo que no hice. Pero Gerlín Galindo también enfrenta un cuestionamiento moral. De comprobarse la acusación de la fiscalía, ella habría dejado sin padre a sus propios hijos, los dos que tuvo con el ganadero. Porque dejó a unos hijos sin padre y que Dios la perdone. Ellos saben bien, perfectamente que su mamá no hizo nada, ¿oyó? Son unos hijos que se quedaron sin su papá. Y yo me quedé sin un esposo, ¿oyó? Para que lo sepa. Pero según la investigación porque usted sería la determinadora de su crimen. Están equivocados, mi vida, están equivocados. Es que, o sea, ahí no hay nada. Deja que la fiscalía haga su trabajo para que vean que ahí no hay nada. Lo que pasa es que me quieren incriminar. Pero según la fiscalía ya hizo su trabajo y tiene las pruebas contra usted, Gerlín. No, mi amor, no es así, no es así. Eso, eso no es así. Permiso. Gracias. Hasta la emisión de este programa, Séptimo Día le pidió a Gerlín Galindo que ampliara sus argumentos frente a este caso. Sin embargo, ella solo afirmó que su defensa es que no hay ninguna prueba contundente en su contra. De Mauricio Sierra no se sabe su paradero. Nadie nos dio razón de él en Cincelejo ni en el municipio de Buenavista donde ocurrió el homicidio. Esto ha sido muy perjudicial para mi familia, para mí. Un canal local lo entrevistó en julio de 2018 cuando quedó libre por vencimiento de términos. La verdad no sé por qué me quieren culpar. Si yo tengo mis testigos, tengo donde yo él me dejó, donde él todo, yo me quedo inocente. Mauricio siempre ha negado tener una relación amorosa con Gerlín, a pesar de las más de mil llamadas entre ellos que encontró la fiscalía. llamadas como si fuera la patrona mía, de cualquiera cosa que necesitaba, yo era el encargado de todo. Yo era el encargado de todo, de consignar de todo, de hasta de pagar a los estudios a los hijos. Por el momento, el juicio contra Mauricio Sierra y Gerlín Galindo se sigue adelantando aquí en el Palacio de Justicia de Corozal. Sin embargo, debido a la cantidad de aplazamientos aún, no se sabe cuándo se podría llegar a una condena o una absolución. Cuando ya de pronto vayan a dictarle sentencia, se escapen y no puedan hacerle una captura como tal. Con Gerlín y Mauricio libres, los hijos de Miró Cerro dicen temer por su vida. Han intimidado a varios de los testigos. Yo recibí amenazas de parte de uno de los hermanos de la señora Gerlín. Decían en el pueblo que si a ella la metían presa me mataban a mí. Y después de la grabación de este programa, David recibió intimidaciones a su celular y audios como este. ¿Tú crees que yo no sé lo que está haciendo todo con la gente? Estaba con el monte y picar en pedacitos para mandar en bolsa. Las fuertes amenazas de muerte ya fueron denunciadas ante la Fiscalía y hoy están en investigación. Pero ese sentimiento de impunidad que invade a esta familia es el mismo que sienten miles de víctimas en Colombia debido a los constantes aplazamientos en la justicia. El abogado penalista Francisco José Cintura denuncia cifras preocupantes. Cerca del 53% de las audiencias se aplazan. Eso significa que del total de audiencias programadas se realizan 47 de cada 100. Este número de 427.000. Muchos de esos aplazamientos serían responsabilidad de la defensa según lo denuncia Hernando Herrera director de la Corporación Excelencia en la Justicia. ¿Cuáles son esas maniobras que utilizan los abogados para lograr esos aplazamientos? La sustitución continua de poderes es decir un abogado reemplazando a otro lo otro son múltiples incapacidades para efectos de no estar listo en una audiencia. Cuando los aplazamientos son propiciados por la defensa por ejemplo por un cambio de abogado los términos se suspenden y no corren a favor del acusado para que salga en libertad pero según expertos esos cambios si generan algunos retrasos muchas veces porque el nuevo abogado alega no conocer bien el caso pero el gremio de abogados se defiende y aclara que muchos de los tiempos que piden son necesarios William Naranjo es abogado penalista con más de 10 años de experiencia. La fiscalía tiene años para recopilar pruebas tiene todos los instrumentos y todos los elementos para llevar a juicio posteriormente un caso la defensa no los tiene en vista de eso la defensa puede solicitarle a un juez que le conceda unos términos o que le amplíe unos términos para elaborar una defensa más estructurada. Alfonso Gómez Méndez fue fiscal general y ministro de justicia. ¿Qué se podría hacer entonces para evitar que algunos abogados utilicen esto como estrategia y se logre la libertad de personas aparentemente culpables? Que fiscales y jueces asuman totalmente el rol no se trata de despedir más normas que se cumplan estas hoy hay todas las herramientas para que los jueces dirijan el proceso y para que el consejo de la judicatura aplique las sanciones correctivas. Aunque los jueces pueden denunciar abogados por dilatar un proceso y el consejo superior de la judicatura tiene la facultad para sancionarlos según lo denuncia el senador Carlos Fernando Motoa. Falta algo de contundencia en la sala disciplinaria del consejo superior de la judicatura del 2005 al 2020 estamos hablando cerca de 15 años solamente se han sancionado cerca de 32 jueces fiscales o abogados por estas prácticas dilatorias. Pero mientras se toman medidas en el sistema víctimas como los familiares de Miro Cerro seguirán padeciendo un doble dolor el de la pérdida de un ser querido Se extraña todo desde los buenos momentos hasta las discusiones hasta los consejos se extraña todo Y el de la impotencia de ver libres a los señalados asesinos Muy indignados por eso por que hay muchas pruebas que son contundentes y pues ellos están libres como si nada estuviera pasando En estas tierras sabaneras donde el ganadero Emiro Cerro forjó un próspero futuro para sus hijos Ellos solo volverán a encontrar paz cuando la justicia no siga aplazada El pasado 5 de febrero se reanudó el juicio contra Gerlín Galindo y Mauricio Sierra Según los familiares de Emiro Cerro la jueza actual del juzgado primero promiscuo del circuito de Corozal que tiene actualmente el caso ya está tomando medidas para evitar que se siga dilatando el proceso Séptimo Día seguirá muy pendiente de este caso Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos en la dirección que aparece en pantalla También me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico cuya dirección también aparece en la pantalla Si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube Séptimo Día Caracol No se vayan a continuación Voz Populi TV y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día Entonces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!